Como la vida también transcurre, transcurre la vida de nuestros hermanos, estos símbolos nos recuerdan que también la nuestra es un pasar, pero no que va a la oscuridad, a desaparecer, a la nada, sino que acaba en Dios. No desaparecemos, vivimos una vida nueva. La vida no acaba, sino que se transforma. Moremos. Bendice, Señor, estos claveles, el recuerdo de nuestros queridos hermanos difuntos que derrocaron al río, de la plaza de nuestro querido río. Nos recuerde siempre que la vida es pasar hacia la eternidad. Que vamos a tu encuentro y tú nos esperas con los brazos abiertos. Que la alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tensión en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos tu madre. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!